El ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, Stephen McFarland, presentó este jueves ante la Corte de Constitucionalidad un memorial en el que ofrece su opinión sobre las acciones que podrían tomarse en respuesta a la petición de consulta presentada por el presidente Bernardo Arevalo sobre la posibilidad de destitución de la fiscal general Consuelo Porras. En el documento, denominado Amigos de la Corte, McFarland señala en al menos 70 puntos que Guatemala no cuenta con un sistema para realizar una evaluación objetiva del trabajo del fiscal general y jefe del Ministerio Público. No existe un mecanismo independiente e imparcial para exigir cuentas al fiscal general porque, según la legislación guatemalteca, es el propio fiscal general quien elige al fiscal encargado de investigarlo, se indica en el documento presentado. El memorial se presenta tras la petición de consulta entregada por el presidente Arevalo el pasado 4 de abril, en la que pregunta a la Corte si existe un procedimiento para la destitución de Porras. Por el momento, aún se espera que los magistrados se pronuncien respecto a la petición de Arevalo y se determine si lo presentado por McFarland será considerado en su decisión.